Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Repito, y exigimos que los aportantes y los jubilados tienen que conocer cómo se hacen las leyes para esta reforma del sistema previsional. Me preguntan mucho por el Fonavi, ¿no? Entonces, vamos a explicar, por si acaso hasta ahora no hay nada concreto, no se dejen engañar por esa gente. Ya sabemos cómo miente la gente, te vamos a pagar tanto, ya salió la primera lista. Bamba, falso, pueden ustedes ver el portal oficial. Hemos preparado para nuestros amigos de Exitosa los miles, cientos de millones que nos siguen, a los cuales agradezco. Ustedes saben que nuestro programa está en directo en las redes, pero después, en vez de 24 horas, se triplica, se cuadriplica el número de visitas en Facebook de Exitosa Go. Hola, Kerli, hola, Turri. Por favor, la primera lámina que hemos pasado a las personas que están en sintonía radial, les quiero comunicar cómo nace este pedido ahora, el 22 y el 23. Ahí podemos ver, donde dice, 13 causas, entre ellas las demandas contra ley que protege a la usura, y el Fonavi fueron vistas. ¿Qué fecha tiene esto? Si podemos ir un poquito, por favor. En el recuadro rectangular rojo, hemos puesto ahí el tema principal medular, donde dice que, efectivamente, esta reunión, exactamente, esta reunión que se hizo el 15 de diciembre del año pasado, dice, se vio la demanda de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo contra el Congreso sobre Fonavi. Entonces, así nace la historia el 15 de diciembre del 2022, donde el TC hizo una audiencia pública y dijo, aquí está, les comunico que ya vimos las causas, y en 30 días debieron de sacar la sentencia. 15 de diciembre, 15 de enero, 15 de febrero, estamos 18 de marzo, tres meses han pasado y no se manifiestan. Pero, para esto, muchos me dicen, oye, Gabriel, pero, ¿ha opinado el Tribunal Constitucional? Sí, señor, y aquí les vamos a recordar a las personas que están viendo, vamos, el próximo, por favor, Kelly, si fuera tan amable, el próximo, ahí ponemos, ahí está lo que estamos señalando en la segunda lámina, donde ponemos últimas, no, no, perdón, este es el, ajá, el Tribunal Constitucional, miren, ¿ah?, ordena el cumplimiento del pago a fonavistas, esto fue el año 2008, esa diapositiva que hemos presentado para las personas que están escuchando, lo he extraído de la página web del TC, y dice literal, queridos amigos, literal, voy a leer, número de expediente, 0008-2017-PI-TC, dice, abre comillas, tres puntos suspensivos, el Estado peruano reconoce la obligación de devolver los aportes realizados al fonavi que efectuaron los trabajadores dependientes e independientes durante el periodo en el que estuvo vigente, coma, es decir, desde el primero de julio del 79 hasta el 31 de agosto de 1998, ¿quién lo dice? Ahí ustedes, si podemos bajar un poquito, esa fachada que ustedes ven ahí, es del Tribunal Constitucional, queridos amigos, y eso lo pueden ver ustedes en nuestro grupo de Facebook, Gustamante te defiende que lo hemos subido también, ese es un material idóneo, no es bamba, no es una promesa, como muchos están hablando por ahí, entonces, en resumen, con este expediente, eso, con este expediente, está diciendo el TC, el año 2008, está diciendo que sí le corresponde la devolución del dinero del fonavi. Entonces, gracias, vamos a la tercera y última para empezar con las llamadas. Queridos amigos, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Diariamente abrimos el portal del TC y le vamos informando a ustedes a través de mis redes sociales, Twitter y el Bustamante te defiende. Y hoy en la mañana, tempranito, hemos abierto el portal del Tribunal Constitucional. Quiero hacer mención que la semana pasada también informamos en el programa de Pedro y de Catiusca, que ellos mandaron un pronunciamiento y dijeron, ya vimos la sentencia del fonavi, lo ha dicho el TC, la semana pasada, ya vimos la sentencia del fonavi y lo vamos a colgar en el portal web del TC. Bueno, lo que les muestro acá es lo último que ha sacado el Tribunal Constitucional al 17 de marzo, o sea, ayer, han resuelto 110 causas, han emitido 110 sentencias, o sea, resoluciones. He revisado una por una y no está aún fonavi. Muchas gracias. Miren, ustedes pueden ver ahí la pantalla completa, al 17 de marzo han habido 377 resoluciones. Eso, mis queridos amigos, les da a ustedes el conocimiento y eso se lo enseñamos aquí en Exitosa para que ustedes tengan una idea cabal y firme. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, queridos amigos, entonces ahí estamos ya cumpliendo con este tema del FONAR.